Baca vida, mamá, puse A chica, hueca, pone lleno, vaca, seque Muy bien, poniamos, yo se va a fallar, carombe Precisó lo mismo Baca vida, vaca, puse A chica, hueca, pone lleno, vaca, seque Muy bien, poniamos, yo se va a fallar, carombe De venta Precisó lo mismo Baca vida, vaca, seque Baca vida, vaca, seque Baca vida, vaca, seque Baca vida, vaca, vaca Baca vida, 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 vaca Música 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 Música